La información de Último Momento tiene que ver con Aldo Ariel López, anestesista, el principal sospechoso del fallecimiento de Mayra Talía González, quien ayer fue trasladado al penal de Tacumbú. La información de Último Momento daría cuenta de que el hombre falleció en el penal de Tacumbú y la principal hipótesis es la de un suicidio. Estamos buscando confirmación oficial de parte de las autoridades del Ministerio de Justicia. Confirman ya el fallecimiento, todavía no se conoce exactamente la forma, las causas de su fallecimiento, pero una de las principales hipótesis es la del suicidio. El hombre había sido trasladado por orden de la jueza de garantía desde la Policía Nacional hasta el penal de Tacumbú y hoy, hace minutos nada más, se habría constatado su fallecimiento. Aldo Ariel López, anestesista, quien había sido imputado por el supuesto feminicidio de Mayra Talía González. Estamos en este momento intentando confirmar con autoridades del Ministerio de Justicia si las razones, las causales de su fallecimiento tienen que ver con un suicidio. Estaba aparentemente en una celda de adaptación con otros internos. Es la información extraoficial que manejamos hasta el momento y se habría quitado la vida hace minutos en la cárcel de Tacumbú. Es, por lo menos, la principal hipótesis que manejan desde el Ministerio de Justicia. Mayra Talía González, de 23 años, había fallecido el fin de semana. La principal hipótesis también es la de un feminicidio en la autopsia. Habían encontrado rastros de violencia, también de estrangulación manual, rastros de que había sido estrangulada con la mano derecha específicamente. Eran los datos que daban de los estudios forenses. También estaban realizando los estudios de toxicología. Y el principal sospechoso era Aldo Ariel López. Él la había trasladado hasta el sanatorio San Martín el domingo en horas de la noche. A partir de allí salió del lugar, la dejó ya sin vida en el sanatorio. Antes había protagonizado un accidente de tránsito con otro automovilista. El automovilista relató que el médico lo había chocado de una manera inexplicable, que él le pidió explicaciones, que el hombre estaba fuera de sí, en estado de shock, que tenía la boca con sangre, aparentemente producto de un golpe, y que había observado un bulto en la parte trasera del vehículo. Aldo Ariel López le había dicho que tenía que retirarse urgentemente del lugar porque tenía que ir hasta el sanatorio San Martín. Eran las 19 horas aproximadamente, pero no llegó hasta el sanatorio hasta las 22.30. Allí dejó a Mayra Talía González, ya fallecida, y se retiró nuevamente del lugar a bordo de su vehículo. Volvió dos horas después ya con otro vehículo. Lo transportaron en un servicio de Uber y desde ese momento se dio su detención y su imputación. Fue trasladado al penal de Tangumbú luego de la audiencia de imposición de medidas y ahora se confirma el fallecimiento de Aldo Ariel López, de 39 años. Exacto, y tenemos que recordar, y de hecho estamos observando algunas imágenes, cuando lo trasladaban en esta patrullera notablemente afectado, salía llorando inclusive, es lo que podíamos observar hace unos días nada más, el momento en que era trasladado. Recuerdo también que la defensa ya hablaba de algunos problemas, algunos trastornos mentales aparentemente de este hombre, es lo que había mencionado. No dieron ciertamente muchos detalles, pero aparentemente el hombre sufría algún tipo de trastorno. Tras este traslado que se dio a Tangumbú, horas después nada más, ahora tenemos este desenlace. Es muy importante mencionar que ciertamente es una hipótesis. Absolutamente, sí. Es una hipótesis porque sabemos que estaba en una celda con otros internos también, la etapa de adaptación, y no podemos desconocer esta realidad de las reglas, entre comillas, muy duras en Tangumbú, más todavía cuando estamos hablando de casos de este tipo, cuando hablamos de abuso sexual en niños y cuando hablamos de feminicidio. Así que podría ser otra hipótesis que esto haya sido provocado. Sobre esto tienen que dar explicaciones, obviamente, las autoridades, porque hasta este momento la hipótesis más fuerte es la del suicidio. Habría utilizado una toalla o aparentemente una sábana, de acuerdo al dato que tenemos, y de ese modo se ahorcó, pero es una hipótesis. Tienen que dar explicaciones las autoridades con relación a las circunstancias del fallecimiento de este hombre de 39 años que fue imputado por feminicidio. Sí, la confirmación del fallecimiento la dio el director de establecimientos penitenciarios, Joaquín González, quien no dio más detalles. Están haciendo la investigación en este momento. Por supuesto, tienen que llegar allí personal de criminalística, tienen que levantar todas las pruebas del sitio donde estaba recluido Aldo Ariel López para poder después continuar con una investigación. Es responsabilidad del Estado lo que ocurra con los internos dentro de los penales. Efectivamente. Así que tendremos que esperar el resultado de una pericia, tendremos que esperar un informe preliminar para ver cuál es la hipótesis que maneja el Estado paraguayo, las autoridades de seguridad, en este caso las autoridades del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Lo que sí se confirma es que ya falleció Aldo Ariel López, principal sospechoso del feminicidio de Mayra Talía González. Ahora, de acuerdo a estadísticas y de otros casos similares también, de hecho que hay siempre una posibilidad de suicidio cuando se da este tipo de casos de feminicidio.